Hoy tenemos un deck de Clefairy de Fiesta, Contemplación Lunar, que está increíblemente fuerte, increíblemente barato, increíblemente consistente. Amigos, se van a quedar para esto. Este deck empieza con Clefairy, que tiene la habilidad Fiesta, Contemplación Lunar. Una vez durante tu turno, si este Pokémon está en el puesto activo por cada uno de tus Clefairy en banca, puedes buscar en tu baraja una carta de energía y unirla a ese Clefairy. Después, barajea tu baraja. Y su ataque con tres energías sin color, este ataque hace 20 puntos de daño por cada energía tipo psíquica unida a todos tus Pokémon. Así que vamos a tratar de agregar energía psíquica a este juego. Vamos a hacerlo con este Articuno de Galar, que lo tenemos gratis, si estabas jugando antes de Escarlate y Púrpura. Este te da la habilidad de cargar dos energías de tu mano a tu banca inmediatamente. Solo llevamos uno por si acaso tenemos energías en nuestra mano y queremos más daño. Después, vamos a usar al Ralts y al Kirlia, que vienen en el deck gratis de Gardevoir. Y vamos a usar este para usar a Kirlia como nuestra forma de encontrar consistencia en el deck, para poder seguir ciclando cartas rápidamente cuando lo tenemos que hacer. Y claro, cuatro Clefairy. Y son todos los Pokémon que vamos a usar. Botas de expedición súper importantes para seguir viendo más cartas en nuestro deck, casi casi gratis. Carrito de cambio lo vamos a necesitar. Los Clefairy solamente tienen 60 puntos de daño. Así que necesitamos lo que sea que nos pueda curar un poco de daño, los vamos a tener que usar. Carrito de rescate. Vamos a usar dos de estos, porque vamos a tener que rescatar unos Clefairy de vez en cuando. Solamente da una carta de premio por cada Clefairy que nos maten. Vamos a recuperar cuatro Clefairy con estos dos carritos. Es todo, todo, todo lo que necesitamos. Cristal de neblina, súper importante para encontrar. O energía, Clefairy, Ralts o el Articuno que tanto nos va a hacer falta. Cuerda de huida, forzar cambios de nuestro enemigo. Pase de combate VIP. Si nos sale uno de estos al principio del juego, básicamente hemos ganado el juego. De ahí en adelante se usan para activar a Kirlia, para descartar una carta que no nos va a servir mucho. Reciclaje de energía. Cuando te matan a uno de estos Clefairy que tienes con bastante energía, vas a querer usar este para regresar toda la energía que hayas perdido de esa forma. Un Ultra Bola, por si acaso batallamos en encontrar a Kirlia o un Clefairy si es que se necesita. Cancha de playa, para poder retirar por menos costo, así perdemos menos energía. Lo intenté con Pokeparada, me gustó más con Cancha de playa, pero jueguen con cualquiera de estas dos. Va a funcionar para ustedes, Pokeparada o Cancha de playa. También súper importante, podemos encontrar la tarjeta que necesitemos en cada juego. Ya sea una neblina, ya sea un reciclaje, etcétera, etcétera. Lo que te guste. Dos jueces. Aquí puedes usar juez o investigación de profesores. Me gusta más juez porque no quiero perder muchas barajas en este deck. Dos órdenes de jefes para asegurarnos de escoger exactamente el Pokémon que necesitamos. Y dos Zofora para poder recuperar unos cuantos Pokémon y ponerlos en nuestra mano o energía. Si es que estamos perdiendo mucha energía. 16 de energía. Y vámonos amigos. Este es el cerebro de las cartas. Dejen su like, suscríbanse. Y vamos a jugar unas cuantas partidas con este deck para ver si les gusta, si nos sale, si podemos enseñarles exactamente cómo usarlo. Empezamos a ver si nos toca cara a cara a cara. Togepi, togepi, togepi. Va a empezar él. Que creo que nos conviene que empiece él en este deck. Porque si empiezan ellos, tú en el primer turno, con tantita suerte, puedes poner tres Clefairys en el piso. Y con eso tienes para submeterles toda la energía que quieras y cargar a un Clefairy a tener suficiente para hacer mucho daño. De hecho, he tenido unas cuantas partidas que las gano en el primer turno. Ok, un Clefairy. Empezamos bien. Solamente con uno que no es lo ideal, eh. No es lo ideal, pero está bien. Ok, él empezó con un Bidoof. Que es buena señal para nosotros. Una bola nido. Grauleth. Aquí es donde Poképarada a lo mejor nos pudo haber ayudado. Parece que estamos jugando contra un Arkenine. Ok. Juez, perfecto. Mira, vamos a usar este aquí. Después vamos a agregar Cancha de Playa. Vamos a usar Juez para barajear nuestra mano. Encontrar algo más. Damián, ya no lo podemos usar en esta ronda. Y Cuerda de Huida. Ok, perfecto. En el siguiente turno podemos conseguir... Con Damián podemos conseguir a varias cartas que necesitamos. Necesitamos este... Y continuar. Aquí va a acabar su turno este compadre. Va a poner a Charizard Radiante. Y me imagino que va a acabar su turno. Perfecto. Estamos jugando contra una baraja lenta. Entonces, eso nos ayuda bastante. Vamos a usar a Damián. Y vamos a traernos a... Vamos a traernos a... El pase de combate ya no nos sirve. La bola de cristal. Aventamos la bola de cristal. Nos traemos a... Un Clefairy. Miren cómo le vamos a hacer. Vamos a usar esto. Vamos a usar este. Ataque. Sacar una tarjeta de energía. Después vamos a... A usar Cuerda de Huida. Para forzar que cambie a un Pokémon. De su banca para acá. Vamos a sacar un ataque en este... En esta ronda. Va a ser un ataque de 60 puntos. No es el mejor ataque. Y es más. Pudimos haber usado Cárritu de Cambio. Y matado al Bidoof. Y tomándonos una tarjeta. Pero vamos a ver qué es lo que ellos quieren hacer. Porque si pone Arkenine. No lo puedo matar en este turno. Quizás sí puedo. Porque mira. Usamos esto. Sacamos una. Ya tiene suficiente para atacar ese Clefairy. Lo podemos retirar y perder una. O podemos cambiar directo. Ganar una. Ah. Solamente hacemos 80 de daño. No me salió la matemática. Hubiera dejado al Bidoof. Y lo matábamos con 60 de daño. Está bien. Si él no tiene energía aquí. Ganamos muy bien. Vamos, vamos. Amigo. Enséñame que no tienes energía. Enséñame que voy a ganar esta partida. Es todo. Ya la ganamos, amigos. Esta es nuestra. Carrito de rescate. No nos sirve tanto. Lo importante es poder seguir agregando energías a los Clefairy que tenemos. Mínimo. Tenemos 120 de daño ya aquí puestos. Matamos a un Growlithe. Nos encontramos otra tarjeta. ¿Cómo les digo? Uh. Carrito de rescate otra vez. No está increíble nuestra mano, eh. ¿Cómo les digo? A lo mejor Poké Parada aquí sí nos hubiera funcionado. Siento que no pierdes tantas cartas con el Poké Parada. Pueden intentarlo con esa carta. A mí me ha gustado más con Cancha de Playa, pero... Cada quien. Va a recuperar energías. No nos va a poder atacar en este turno. Y vamos a matar a Bidouf. Como quiera nos salió la muerte del Bidouf. La muerte del Bidouf siempre es buena. Una Ultra Bola. No conviene. No conviene usar esta Ultra Bola ahorita. Sí podríamos agregar dos energías más. Tener más atacante. Pero perderíamos todos nuestros carritos de rescate. Y si nos empiezan a matar, necesitamos esos carritos de rescate. Entonces, mejor matamos a Bidouf. Ah, debía haber puestole otra energía a este Clefairy. Está bien. Matamos al Bidouf. La dos es la última que siempre conseguimos. Un pase de combate. Ok. Ahora sí, en el siguiente turno podemos sacar a la Ultra Bola. Y sacar a otro Clefairy. Se va a agregar daño. Lo voy a matar de todas formas. No te ayuda de nada, amigo. No te ayuda de nada. Perfectísimo. Vamos a usar esto. El pase de combate. Una de estas. Para sacar otro Clefairy. Vamos a bajar el Clefairy. Vamos a darle una. Vamos a usar fiesta. Contemplación lunar. Una fiesta con Clefairy. Nos estamos aventando. Una fiesta de daño, amigos. Y después hacemos 180 de daño. Y estamos escalando. Ya estamos escalando. Pum, 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 pum. Rapiditisísimo. Es un deck increíblemente consistente, como les digo. Pueden hacer mucho con este deck. Todavía no puede atacar con este Charizard. Necesita una más. Ok. Ponle que le pueda poner una energía más. Se rindió. Perfecto. Perfecto. Creo que vimos que está un poco lento con cancha de playa. Vamos a ponerle Pokeparada. E intentar un juego con Pokeparada. Y a ver cómo nos funciona. Esta baraja. Creo que de las dos formas está muy buena. Pondré las dos en la descripción. Pondré las dos. Pondremos dos Pokeparadas. Y jugamos. Venga, venga, venga. Otro juego. Quiero empezar segundo otra vez. Porque, como les digo. Si todo sale bien. Empezando segundo podemos atacar al primer turno y empezar a hacer daño. Como Clefairy no tiene tanta vida. No puedo ser agresivo. Nos vuelve a salir un Curly al principio. Y nos había salido un pase de combate. Hubiera estado muy bien. Este inicio. Si nos ha salido otro Pokémon. Con el que pudiéramos empezar. Pero. No hubo tanta suerte en eso. Vamos a ver qué hace mi rival. Primer juego lo ganamos fácilmente. Este a lo mejor va a estar un poco más difícil. Ok. Empezamos con Articuno. No es lo ideal empezar con el Articuno. Pero. Nos tocó. Nos tocó el Articuno. Pase de combate VIP. Vamos a sacar a dos. Va a estar bien. Va a estar súper bien esto. Vamos a agregar un chorro de energía aquí en este primer turno. Él quizá también puede agregar bastante. Miriadon a lo mejor está un poco más difícil de ganar. Sí. He hecho hasta 280 de daño con uno de estos Clefairies. Y si él no puede llenarse de energía. Le vamos a ganar rápidamente. Piedra Sella Forestal. Algo pitó. Creo que fue los. Algo de Twitch. O algo de YouTube. Gracias al que se haya suscrito. No me sale aquí. Venga, venga. Vamos a ver si le podemos ganar a Miriadon. No creo poder sacar 200 de daño en este turno. Pero. Es posible. Mira. Vamos a empezar con un pase de combate VIP. Dos Clefairies. Bola neblina. El tercer Clefairy en juego. Vamos a ponerle una energía a esta. Cambiar. Carrito de cambio. Metemos uno de estos. Usamos este ataque. Digo nuestra habilidad. Para agregar dos más a estos. Después usamos otro carrito de cambio para sacar este Clefairy. Usar la fiesta otra vez. Uno. Dos. Ese Clefairy ya está listo. Usamos cuerda huida. Para forzar que saque a alguien. Uy, 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 amigos. Sacamos a otro Clefairy. Usamos fiesta. Contemplación lunar. Agregamos otras dos energías. Y tenemos 140 de daño que hacer ahorita. ¿Cómo le hacemos? Podemos usar órdenes de jefe. Sacar a Raikou. Asegurarnos de que nos vaya a atacar con Raikou al siguiente turno. Y tener un poco de más daño para asegurarnos de vencer a este Raikou. 140 de daño. Si hemos tenido el cuarto Clefairy. Creo que sí le sacamos todo el provecho que necesitábamos, eh. 140 de daño en el primer turno. A un Raikou. La mano perfecta para hacer eso, eh. Uh, no tuvo energías. Solo le puede poner una energía a ese Regi. Mátame a Clefairy. Anda, mátalo. Mátame a Clefairy. Ya. Sé que vas a atacar con Raikou. De todas formas, saco un ataque con un Clefairy en el siguiente turno. Y mato a Raikou. Voy a evolucionar a este Regi. Ah, al otro. Interesante que escogió al otro. Me imagino que va a sacar a otro Regi. Aquí no necesitas tanto daño para vencerme a mi amigo, pero bueno. Cada quien. Otro generador. Me imagino que ahora sí va a tener cartas. Ok. Una. Investiga a los profesores. Por mi bien. No puede agregar cartas de este turno. Ya agrego una. Ya agrego dos, perdón. Venga. Cranbot. Cara. Puede sacar otra. No entiendo por qué usarías esta. Otro generador eléctrico. Lo estás buscando, amigo. ¿Quieres no atacarme con Raikou y atacarme con Regi LQB? ¿Es tu plan? ¿Para que te haga 100 daños menos? ¿Buen plan? Buen plan. Buen plan. Gastaste mucho para hacerlo, pero buen plan. Está bien, está bien. No hay problemita aquí. Pase de combate VIP. No es exactamente lo que pedíamos. Vamos a ponerle ahí. Vamos a retirar, a sacar este otra vez. Vamos a volver a hacer esto. 2, 4, 6, 8, 10. Hacemos 100 de daño. Y creo que no le vamos a poder ganar a este deck de Regi LQB. Porque nada más nos puede seguir atacando así. Y nosotros nos acabamos todas nuestras cartas en la primera mano. Aventamos todo tratando de ser el ganador. Y no nos salió. Todavía tiene mucho. Tengo mucho tiempo. Eso es lo bueno. Tengo demasiado tiempo. Porque otra vez solo pierdo un Pokémon. Solo pierdo una carta de premio. A ver si le podemos ganar. Si le puedo dar la vuelta a este juego estaría increíble. Cita un juez. No, pues no. ¿Sabes qué? Vamos a no perder nuestro Clefairy. No sé quién está. Algo estaba pasando afuera. Perdón. Por ese pitido. Ya vi quién fue el nuevo suscriptor, Iván. Te suscribiste cuando estaba grabando. Un saludo. Es todo lo que se dice, Iván. 975 suscriptores, amigos. Muchas gracias a todos. A ver si funciona este D contra esta carta en específico. Creo que la carta de Regileck y B nos hace counter muy rico. Una cuerda de oía creo que sería la única forma de poder ganarle. Y ya nos estamos acabando el tiempo porque nos salieron dos pases de combate VIP. Si no nos sale otro Pokémon, perdemos en el siguiente turno, tristemente. Y nos aventamos un juego más. Reciclamos energía. No nos va a ayudar mucho. Y acabamos. Vamos a rendirnos. Y aventarnos un juego más rápidamente. Es lo que pasa cuando juegas Dex así contra Dex OP. Está un poco difícil ganarles. Pero vieron, el primero le jugamos bien. Una más. Una más, amigos. Y de hecho, todos los que llegaron aquí hasta el tercer juego. Ahí les va. Espero que se vea. No se ve. ¿Cómo le puedo hacer para que se vea mejor? Es que la luz refleja bien feo. Ahí está. Sí lo vieron de haber visto. 2-7. KW. 4-L. X-7. N-7. X-22. Si no lo pudieron ver. Es el último que tengo. Ya no tengo ninguno. Entonces, felicidades al que lo haya conseguido. Díganme, ¿qué Pokémon les sale? ¿Es de Zenith Supremo? Sí. ¿Es de Zenith Supremo? Este pase. Entonces, díganme. ¿Cómo les va? Vamos al último juego con este deck de Clefairy. Ganamos el primero. Perdimos el segundo. Así pasa. Vamos a ver si podemos hacer aquí algo mejor. Nos tocó empezar, pero creo que en esta ocasión empezar fue una buena cosa. Porque también tenemos a Damián. Entonces, teniendo a Damián nos agrega... ¡Ay, qué menso! ¿Por qué lo usé ahí? Debí haber sacado el otro Clefairy. Vamos a hacer... Vamos a poner esto... Ah, ya no tengo otro Clefairy. Estuvo bien. Sacamos a Ralts. Para tener a Ralts listo... Este... Usamos un carrito de cambio para meter a otro Clefairy y empezar a armar este deck lo mejor que se pueda. Entre más rápido lo armemos, mejor. Aunque eso dije en el pasado y nos ganó un Regieleki. Pero la habilidad de Regieleki es a que no te deja hacerle 10 de daño. Está un poco OP. Y vimos que nuestro amigo lloró. Pero no se ve porque lo tengo cubierto con la cámara. Gracias. ¡Uh! Aroma. Este sábado para los que siguen aquí, por favor, dejen su like. Suscríbanse si no lo han hecho todavía. Si llegaron hasta el minuto 21 de este video, por favor, amigos. Déjenlo. Este... Y... También a los que llegaron hasta acá, un pequeño aviso. El sábado vamos a tener el siguiente video en el canal. Ese video completo. A lo mejor hago un short antes de eso. Pero un video completo hablando de un deck de Skeletridge y X que vi japonés. Que está haciendo mucho, mucho daño. Entonces vamos a hablar de ese Pokémon. Creo que las siguientes tres sábados vamos a estar viendo decks japoneses. Y tratando de hacer lo más que se pueda con ellos. Ok. Muy bien. Vamos a empezar a matarle a Bulbasaur. ¡Uy! Perfecto. Mira. Fiesta Lunar. Dos energías. Una para cada uno. No se preocupen. Aquí nos prestamos. Sacamos a Damián y usamos a... ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Un carrito de cambio. Un pase de combate VIP. Cuerda de huida. Un carrito de cambio. Creo que nos sirve más ahorita. Vamos a usar el carrito. Nos vamos a curar el daño. Vamos a atacar al Bulbasaur. Venga papi. Venga. Fiesta Lunar. Otras dos energías. Porque queremos aumentar todo el daño que se pueda. 200 de daño. Eso es lo que necesitábamos en el pasado. Y hubiéramos matado al Raikou. Está bien. Sin problema. La dos es la última. Siempre empezamos con la seis. ¡El Clefairy! No pudimos haber tenido una mejor forma de empezar este juego. Si no baja otro Pokémon. Usamos al Damián para una cuerda de huida. Y matamos a ese... Este... Vinasaur radiante. Porque no queremos que este Vinasaur empiece a ser su fuerza. Ok. Como quiera vamos a usar la cuerda de huida. ¿Qué tenemos aquí? Arctic 1. Mira. Primero bajamos al otro Clefairy. ¡Oh! ¡Qué bonito se ve el tablero con todos los Clefairies! Usamos a Damián para una cuerda de huida. Forzamos a Vinasaur. Sacamos a uno de nuestros Clefairies. Seguimos aumentando nuestro daño. Queremos que siga habiendo tres. Mínimo otras dos. Para poder ponérselas todas a este Clefairy. Entonces por lo pronto sí le podemos dar a todos una energía. Pero que quede una más para poder ponérsela otras dos ahí. Para poder en los siguientes dos turnos seguir dándoselas. ¡260 de daño, amigos! Vamos a llegar a 300 de daño. Si es que no se rinde nuestro amigo aquí antes de ganarle. Les digo. Puede ser muy rápido este deck. Si lo puedes llegar a hacer esto que acabo de hacer. Vas a lograr que gente se rinda. Vas a matarlos en el primer turno. Cuando todavía no están listos sus Pokémon. Sigue llorando nuestro enemigo. No pasa nada. A ver qué podemos hacer aquí. ¡Weirdeer! Lo podemos matar de un tiro. Pero no tengo con qué sacarlo. Nos comemos los 20 de daño. Vamos a poner Poképarada. Botas de expedición. Órdenes de jefes. Sí, sí lo quiero. Sí lo quiero en mi mano. Y lo vamos a usar la Poképarada. Para sacar una cuerda de huida. Y perder otra Poképarada. Y una energía. ¿Cuántas energías tengo aquí? Solo una. No conviene. Ya no podemos llenar a ese Clefairy. Vamos a usarlo para usar la única energía que tengo ahí. Para dársela a este Clefairy. Después podemos usar órdenes de jefes. O hasta cuerda de huida. Órdenes. Vente, Weirdeer. Véngase, Weirdeer. Y 280 de daño. Un Pokémon B en un turno. Bye-bye. Rápidamente. ¡Qué buen día! Que está súper divertido de jugar. Espero que lo jueguen. Súper fácil de hacer. Súper divertido. Súper consistente. Puedes usar esta estrategia una y otra vez. Una y otra vez. Perdí el juego. El segundo juego. Por mi culpa, la verdad. Porque pude haber atacado a ese Reggie Lecky primero. Y forzado que usar otras cartas. O que me tocara con el Raikou. Y a lo mejor hubiéramos vivido un poco más. Fue mi culpa. Pero vamos a ver. Aquí se acaba en el siguiente turno. Si no pone otro Pokémon. Porque vamos a matar a ese Chestnut V. De un tiro. Primero. Vamos a ponerle este ataque aquí. A este pobre Clefairy. Después usamos Cuerda de Huida. Para que salga el Chestnut. Metemos a este querido Clefairy. 300 de daño en un solo tiro. Amigos. Si les gustó este video. Dejen su like. Suscríbanse. Sigan viniendo al canal. Fue un placer tenerlos aquí hoy. Estuvo muy bueno este deck. Se ve padre ese deck que tiene. De Chestnut y Bulbasaur. No sé si lo vaya a ver. Les digo. Este sábado vamos a estar viendo Puck decks de. Otras dos cuerdas de vida. Este sábado vamos a estar viendo decks para. Decks japoneses que están hablando. Como el de Skeledrich. Como el de Miauskada. Y el del Pajero Azul. No me acuerdo cómo se llama. Vamos a estar viendo esos decks para ver cómo funcionan. A ver si están buenos. Cómo lo están usando en Japón. Para prepararnos para evoluciones en Paldea. Que viene en un mes y medio creo. Entonces ya no estamos lejos. Pero este fue el deck de la semana. Díganme qué piensan de él. Abajo en los comentarios. Díganme si tienen ideas para siguientes decks. Tengo varias ideas. Este. Un Alchemy con Confei. Que tengo. Una cajita de puros Pokémon tipo fuego. Que se ve interesante. Quiero usar el Charizard. Que hace que las. Que las. Energías valgan por dos. Para el. Para el Blissey. Ese todavía estoy. Tratando de ver cómo me va a funcionar. Ese deck. A ver si lo puedo sacar. Y también tengo. Que mejorar el de Lunatown. Solrock. El de. Hay bastantes decks. Díganme en los comentarios. Cual quieren. Yo les dejo un abrazo. Muchas gracias a todos. Estamos a 25 suscriptores. De. Llegar a mil. Gracias a todos los que se han suscrito. En los últimos tres meses. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Les mando un abrazo una vez más. Bienvenidos. O. Se va el cerebro. Nos vemos en unos pocos días. Adiós.